Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento, en el cual estéis visualizando este nuevo vídeo del canal de Acupuntura Científica. Este canal lo que intenta es ofrecer conocimiento extra en temas de acupuntura y de acupuntura científica y de todo aquello que tenga que ver con todas las necesidades que el acupuntor pueda necesitar. En cada vídeo hablo de algún tema en especial y hoy en concreto voy a hablar de la psiconeuroacupuntura y para ello voy a usar como molde el libro que se acaba de publicar de Fundamentos en Psiconeuroacupuntura. Por lo tanto, para mí es un placer poderles hablarles de esta última obra, casi 500 hojas, en la cual expresamos o expreso toda la teoría básica que fundamenta la psiconeuroacupuntura. La psiconeuroacupuntura, como sabemos, ya está dentro de una maestría universitaria en México. Se aprobó en enero la maestría de Ciencias de la Acupuntura, siendo la psiconeuroacupuntura una de las especialidades que el alumno puede elegir dentro de Ciencias de la Acupuntura. Por lo tanto, mi trabajo ya ha sido reconocido, está ahora mismo circunscrito a una universidad, por lo tanto, de alguna forma, eso da valor a estos conocimientos. Así que les voy a explicar un poquito en qué consiste la psiconeuroacupuntura y para ello voy a utilizar, como hemos dicho, el índice del libro de Fundamentos en Psiconeuroacupuntura. Fundamentos en Psiconeuroacupuntura Bueno, queridos amigos, lo más importante es que sepan que este libro lo pueden adquirir en formato Kindle, por 9 euros, en Amazon, o en formato libro, en tapa blanda, también en Amazon. El precio, evidentemente, es bastante más caro, son 40 euros, pero piensen que es un libro gordo, donde entra toda la teoría de la psiconeuroacupuntura. Entonces, vamos a hablar un poquito en qué consiste este libro. En Amazon pueden entrar, hay una parte que nos dice, échele un vistazo. Entonces, en esa parte de échele un vistazo, ustedes de alguna manera pueden ver las primeras páginas, incluso el primer capítulo de este libro. Bueno, entonces, lo más importante, que les quiero un poco hablar de este libro, va a ser sobre todo, ¿vale?, de las teorías en las cuales se sustenta. Bueno, vamos allá. Lo primero, ¿vale?, lo que hablo en el libro, en la psiconeuroacupuntura, es que hoy en día nos estamos dando cuenta que las ciencias están excesivamente fragmentadas. Es decir, por un lado existe la psicología, la psicología lo que trata o lo que intenta tratar es los productos que emergen del órgano llamado cerebro a través de la conducta, la conducta aberrante, y hablaríamos de fobias, de depresión, etc. Luego también existiría la psiquiatría, en la cual esas depresiones o esas fobias ya se circunscriben más a lo que es el aparato como órgano, como estructura, y entonces se entiende que la depresión puede ser un trastorno metabólico de las aminas, como puede ser la serotonina, la dopamina, los neurotransmisores en general. De alguna manera es una visión muy materialista, mientras que la psicología quizás es muy fenomenológica. Entonces, de alguna manera, ahí también entra la medicina china. La medicina china entendería la depresión, por ejemplo, como una alteración dentro de un sistema, vamos a decir, en red. Ese sistema en red está configurado por la teoría del yin y el yang, que no es más que la teoría de la alostasis, dentro de lo que son los sistemas pinem, psico-nerondocrinomunológicos. De alguna manera, la depresión sería una alteración en lo que es la regulación yin-yang y la regulación en los meridianos, que metafóricamente es lo que la tradición antigua siempre ha ido diciendo. Bueno, pues un poquito en primer capítulo hablo de todo esto. Explico la fenomenología, explico el pensamiento sistémico, explico un poco las teorías actuales en las cuales se puede fundamentar nuestra ciencia, la acupuntura. En el capítulo 2, lo que voy a hacer es armar de base científica a nuestra propuesta. Pues para ello, nosotros utilizamos la acupuntura científica, que es una de las especialidades que nosotros trabajamos en nuestro instituto. Entonces, ahí lo que hacemos es justificar todas las bases teóricas que sustentan la acción de la acupuntura. Bueno, a nivel bioquímico y molecular, las teorías epigenéticas, a nivel oncológico, a nivel neuronal, a nivel de los marcadores somáticos, a nivel embriológico, a nivel del tejido conjuntivo, a nivel de lo que es el sistema de Pichinger, es decir, el sistema humoral, y luego también hablo de las nuevas estructuras anatómicas de Keith Bodhan. Bueno, todo esto lo que intenta es darle un sentido, un marco científico a la psico-neuroacupuntura. La verdad que es muy interesante porque también va a servir para darle fuerza a la acupuntura en sí, en su totalidad. Bueno, es importante también el capítulo 3. En el capítulo 3 lo que les enseño es a ser críticos, es decir, muchas veces los acupuntores nos creemos cualquier cosa, entonces hay que ser un poco escépticos. Entonces, ahí planteo el pensamiento escéptico y planteo que la acupuntura se tiene que basar en una metodología científica, por supuesto, y en unas explicaciones que tengan una coherencia y se puedan corroborar. Entonces, hablo de la diferencia entre descripción y explicación. Y a partir de ahí, meto la medicina china en una necesidad de generar ciencia básica para luego todo esto desviarlo a la psico-neuroacupuntura. En el capítulo 4, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar del binomio mente-cuerpo y voy a añadirle el concepto del Chi. Y sobre todo, al final, lo que hago es explicar que en realidad no existe una mente y un cuerpo, sino que la mente y el cuerpo son una misma expresión. Y todo esto es muy interesante de que lo entendamos porque es el kit de la cuestión dentro de las nuevas psicoterapias o psicoterapias de cuarta generación, como podría ser la psico-neuroacupuntura. Luego tendríamos el capítulo 5. El capítulo 5, ahí lo que voy a dar es base teórica a la psico-neuroacupuntura. Por un lado, hablaríamos de la realidad primaria y la realidad secundaria. En este caso, estaríamos hablando de las teorías de lo que es la realidad en relación a la naturaleza y lo que es la realidad en relación al constructo social de lo humano. Y a partir de ahí, hablar de la dicotomía que va a existir entre estas dos realidades. A más dicotomía, a más negación de la primera, la natural, más neurosis. Y a partir de ahí se establece el sufrimiento de lo mental. Es bastante importante entender esta parte. Las interacciones, los mecanismos y los sistemas. Y a partir de ahí, entro en todo lo que es la teoría de la cibernética aplicada a los meridianos y a los cinco elementos. A partir de ahí, empezamos con conceptos como la autopoiesis, que son los organismos que se construyen a sí mismos gracias a la interacción que se va a producir con la absorción de chi del entorno para ir en contra de la entropía. Y esto es muy importante, por lo menos de la segunda ley de la termodinámica. Y esto es muy importante que lo entendamos porque esto nos va a dar las bases teóricas para que podamos entender la propia física y química que hay detrás de lo que es el concepto del chi. La verdad que creo que es muy importante que esto también lo tengamos claro. A partir de ahí, entramos en el capítulo 6 y evidentemente ahí ya vamos a hablar del yin y el yang, de sus teorías, pero sobre todo de la teoría del yin y el yang llevada a la carga sin descarga. Aquí es un concepto muy interesante que nos viene de la psicoterapia psicocorporal y que nos introduce en el mundo de la teoría de Wilkenreich y de la medicina ergonómica. Ahí lo que hago es intentar relacionar la teoría del yin y el yang con la teoría de carga y descarga de la medicina tradicional china. Perdón, de la medicina ergonómica. Y unir las dos ciencias. La verdad que creo que es muy interesante y sobre todo nos va a dar mucha base teórica. Capítulo 7. Pues bueno, os voy a hablar de lo que es el bushing, las teorías del bushing y sobre todo llevarlo un poquito a la biología moderna. Luego el chi, evidentemente, si os dais cuenta, en el 8.2 hablo del chi y del orgón. La energía ergonómica de la cual nos habla Wilkenreich. ¿Y por qué hablo de Wilkenreich y la medicina ergonómica? Porque Wilkenreich no sabía nada de la medicina china. Pero sin embargo llevó a unas conclusiones conclusiones que son realmente interesantes dentro de lo que es el mundo de la medicina china. Y que yo creo que unirlo nos da o nos enriquece nuestro conocimiento. Así que creo que es muy importante. Capítulo 8. Hablo del Shen. Y sobre todo hablo de entender lo que es la mente. De hecho hace poquito he publicado un libro que se llama Anatomía de la mente. Bueno, aquí no hablo tan profundamente como en el libro de Anatomía de la mente, pero sí que explico, no describo, que es muy diferente, lo que es el Shen. Para que el alumno o el lector, en este caso, tenga un conocimiento profundo de lo que es el Shen como fenómeno emergente y como fenómeno enactivo. Y eso creo que es muy, muy importante. Hablo de la bioconciencia, hablo del lenguaje y gracias al lenguaje la creación de la conciencia, hablo de las estructuras de la conciencia. La verdad que es muy interesante. En el capítulo 10, hablando de la conciencia, les sumerjo en una teoría que tiene que ver con los reinos. Los reinos del sufrimiento humano. Es decir, ¿por qué nosotros sufrimos a nivel del Shen? Y entonces hablo de los reinos. Cada uno de nosotros está en un reino. Y ese reino es lo que nos mantiene en el sufrimiento, vamos a llamarlo crónico. Y los reinos se forman desde que nacemos. Y a partir del nacimiento, nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestros amigos, con todo el entorno social, va a generar una serie de introyectos y una serie de modelajes y de condicionamientos, y de sombras, y de creencias, que de alguna forma nos van a hacer sufrir siempre y cuando entren en conflicto con las leyes naturales. Y eso es muy importante que lo entendamos. Por lo tanto, creo que la teoría de los reinos es fundamental para entender el sufrimiento humano. Luego, en el capítulo 11, hablo de psicología, neurociencias y psico-neuroacupuntura. Es decir, evidentemente, ahora lo que les voy a hablar es que el alumno o que el lector entienda qué son los procesos cognitivos y cómo los relacionamos con los cinco elementos. Qué son las emociones y cómo las relacionamos con los cinco elementos a través de la teoría de las pasiones. Y qué son los rasgos de personalidad a través de la teoría de los Big Five, de los cinco grandes, a través también de los cinco elementos. Creo que todo eso va a ser muy, muy importante para que el alumno o el lector entienda realmente en qué consiste todo este entramado de conocimiento. Luego tenemos el capítulo 12. El capítulo 12 nos va a hablar del senso social. El senso social, en este caso, es el entorno. Es decir, el entorno como agente o como participante en lo que es la construcción del sen. Eso también es muy, muy importante que lo tengamos presente. Bien. Luego, evidentemente, vamos a hablar, a ver si sale ahora, de lo transpersonal. Bien, aquí introduciré el concepto del hum y el po, pero entendido desde el concepto de la psicología transpersonal. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo transpersonal también es importante para que podamos entender cómo se construye el concepto de lo mental. Bueno, en el capítulo 13, ¿qué vamos a hablar? En el capítulo 13, lo que vamos a hablar son de las bases teóricas que sustentan a la psiconeuroacupuntura. Entonces, hablaremos de los meridianos como campos morfogenéticos. Campos morfogenéticos y en relación a las teorías de Rupert Seldrake. La verdad que es muy interesante. Pues bueno, hablaremos de toda la fisiología bioenergética de cada elemento, de cada meridiano. Luego, toda esa fisiología energética, lo que es la patología, la relacionaremos con distorías neurovegetativas, neuroendocrinas o neuroinmunológicas. Y esas distonías serán lo que más adelante estudiaremos como síndromes o patrones de la medicina tradicional china. Por lo tanto, creo que es muy, muy importante que entendamos esta parte en concreto. Luego tenemos la formación del capítulo 15. Una vez entendemos cómo se forma el cuerpo, pues a continuación lo que entenderemos es cómo se deforma el cuerpo. Una vez aprendemos toda la teoría de lo que es la construcción del ser como unidad biológica, ahora lo que vamos a entender es cómo esa unidad biológica sufre y enferma. Y a partir de ahí, hablaríamos de los factores patógenos. Entonces, os voy a explicar en el libro qué factores patógenos tenemos y cómo esto es a través de la teoría de carga y descarga y descarga, en este caso carga sin descarga, pues va a producir las alteraciones patológicas o la etiología del sufrimiento. Y cómo el sufrimiento se va a instaurar en diferentes capas, desde los meridianos tendinomusculares hasta los meridianos maravillosos. Esta va a ser la red en la cual nuestro cuerpo va a ir sufriendo. Si nos damos cuenta, ya vamos casi con 400 páginas. Lo digo porque el libro es bastante completo y sobre todo con muchísima bibliografía y muchísimas referencias. A partir del capítulo 6, pues entonces vamos a hablar de la enfermedad, pero como expresión corporal. Ahí hablaremos del principio de realidad, hablaremos de la diferencial, diferencial muy bien lo que es un trauma con T mayúscula de un trauma con T minúscula. Y a partir de ahí, hablaremos de las patologías en el DSM-5, es decir, cómo la psicología o la psiquiatría engloba la patología mental y cómo la engloba dentro de lo que es una enfermedad química. ¿Por qué ponemos eso? Precisamente para luego, en el capítulo 17, hablar de cómo ayudar a nuestros pacientes sin farmacología, es decir, sin química farmacéutica, sin química, porque bueno, con plantas, pero no con, por ejemplo, un lexatil o un transilium, un valium. No, no con inhibidores de la recaptación de serotonina, sino con potenciadores de la salud. Entonces, en el capítulo 17, hablaremos de técnicas de las psicoterapias que vamos a meter dentro del concepto de la psiconeuroacupuntura. Porque recuerden que la psiconeuroacupuntura, una de las cosas que va a hacer es integrar la acupuntura a la psicoterapia. Pero, claro, ¿qué psicoterapia? Pues eso es evidentemente de lo que hablarán estos siguientes capítulos. En el capítulo 17, hablaremos de cada elemento y cómo cada elemento se relaciona con una pasión y cómo cada pasión se relaciona con un... Es muy importante que entendamos, por lo tanto, esto. Entonces, por ejemplo, el fuego, ¿vale? ¿Qué pasión tiene por exceso, por insuficiencia, vale? ¿Qué emoción? Bueno, y de todo esto habla el capítulo 17. Luego, en el capítulo 18, lo que vamos a entrar directamente es a la teoría de la psiconeuroacupuntura en cuanto a cómo aporta una terapia. Es decir, todo lo demás es teoría. Y ahora, es decir, bueno, una vez tenemos toda esta teoría, ¿cómo hacemos la intervención clínica? Pues entonces ahí hablamos de nuestra hipótesis teórica y a partir de ahí aplicamos las cinco psicoterapias. ¿Qué psicoterapias aplicamos? Pues ahí describo la terapia agua, la terapia fuego, la terapia tierra, la terapia agua y la terapia metal, o bueno, metal y agua. Y a partir de ahí, los puntos de acupuntura que sugerimos. Hay un libro que se llama Acupuntura centrada en el paciente que se basa precisamente en esos puntos. Entonces, un poquito lo que hacemos en este libro es un repaso general, pero un repaso que estamos hablando de un repaso de 546 hojas, ¿ok? Por lo tanto, creo que es un trabajo bastante grande para que todos podamos leer en estos días de confinamiento. Así que, bueno, les dejo, porque si se están dando cuenta ya me están entrando llamadas en el Skype que son tutorías que estamos haciendo de los cursos online. Así que, vamos a ello y les veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!